¿Qué es el Estadio de Alianza? Así es, ese es mi sueño, ese es mi objetivo que yo tengo y bueno, espero cumplirme. Es el que juega este año, ¿no? Sí, definitivamente, creo que él tiene todas las posibilidades de jugar y bueno, vamos a ver, esperemos que pueda jugar, pueda jugar una Copa Libertadores, que es el deseo de Claudio, lo sé muy bien y bueno, para el bien de Alianza Lima que tenga Claudio de vuelta. Un grande abrazo para todos los presentes aquí del Estadio, para todos los hinchas de Alianza y bueno, esperemos que el próximo año Alianza sea campeón.